El IBEX 35 ha marcado un nuevo máximo anual por encima de 11.000 puntos y ahora los inversores que siempre quieren más se preguntan cuándo podremos ver los 12.000 puntos en el selectivo español y pensar en esa cota no es descabellado según afirma José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. En su opinión si el IBEX 35 consigue superar los máximos del año pasado situados en 11.250 puntos podríamos ver relativamente rápido los 12.250 puntos en el IBEX 35.